Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn A continuación nuestro resumen de noticias en Sinfo Noticias Estelar. En alianza con el Espacio Radial Fuera del Camino, en la dirección correcta, que se transmite por Radio Valle en Choluteca de 11 de la mañana a 12 del mediodía. También llegamos por cortesía de la aplicación TriFácil. Te hace la vida más fácil. Comenzamos. El Congreso Nacional de la República aprobó en las últimas horas autorizar al Consejo Nacional Electoral para que en lo relativo a la adquisición de suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría, cuya modalidad de acuerdo al monto esté sujeto a procesos de licitación o concursos se pueda contratar de forma directa a fin de que se garantice realizar el proceso de elecciones generales el 28 de noviembre. En esa forma, autoriza al Consejo Nacional Electoral para que pueda contratar con todos sus requerimientos y bajo un proceso especial o de forma directa la adquisición del sistema de verificación de huella digital y del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares TREP para su implementación en las elecciones generales del año 2021, con todos sus componentes, así como los suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría que sean necesarios para el desarrollo efectivo de dichos comicios electorales y cuya modalidad de contratación, de acuerdo con el monto, sea de licitación o concurso. Y el candidato presidencial nacionalista Nasritito Asfura se reunió en Ciguatepeque con dirigentes de las organizaciones y empresas a nivel nacional que integran el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, que aglutina más de tres millones de trabajadores afiliados en todo el país, quienes le entregaron una propuesta sobre sus iniciativas e inclusión para considerar para la reactivación económica. Asfura, papi a la orden, dialogó con los dirigentes de este consejo, donde están integrados empresarios, productores de banano, granos básicos, sector vivienda, confederaciones obreras y campesinas, la CUT, la CGT, la CTH, la Central de Cooperativas, 12 codeces regionales y del sector palmero industrial productivo, conformado por Ondupalma, Coapalma, Onducaribe y Fenapalma. Y en el estado del tiempo, este miércoles, la convergencia de viento y humedad generará lluvias y chubascos leves a moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio. Las mayores intensidades y acumulados se esperan sobre las regiones sur, suroccidente y occidente. La fase de la luna es cuarto menguante, el oleaje, en el litoral Caribe de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Y las autoridades de Sinajer, Fenafut y la Liga Nacional en conferencia de prensa anunciaron el retorno seguro y gradual de los aficionados a los estadios con un pilotaje del 20%. Jorge Simón es el presidente de la Fenafut. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, aplaudió este martes los acuerdos alcanzados para aprobar los fondos solicitados para los órganos electorales y dijo que, si bien ya fueron afectados algunos de los objetivos para las elecciones, su instituto político luchará porque los comicios reflejen la voluntad del electorado. En una conferencia de prensa y acompañado de la alta dirigencia de su partido, Gianni destacó que tanto el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal como la bancada del Partido Liberal en el Poder Legislativo han participado activamente en la construcción de los acuerdos necesarios para que se dote de los recursos a los órganos electorales. No obstante, Gianni admitió que la falta de acuerdos y el hecho de que los consensos tardarán más de un mes ha causado atrasos en el cronograma electoral, lo que dijo perjudicó los objetivos que se puso la presidencia del CNE, Ana Paola Hall, que pretendía un mecanismo eficiente de transmisión de datos electorales. Y la primera dama de la nación, Ana García de Hernández, manifestó este martes su preocupación por el masivo movimiento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, luego de visitar el Centro de Procesamiento de Dona y los Bajos del Puente Ansaldúas, donde quiso comprobar además el trato que se le concede a las personas que llegan y en especial a los niños. La esposa del mandatario hondureño explicó que, tras visitar el centro de Dona, donde se procesa el estado migratorio de niños no acompañados y núcleos familiares y los Bajos del Puente Ansaldúas, se puso comprobar que hay un movimiento desbordado de migrantes en la frontera. Y la Fiscalía de Olanchito, en el departamento de Lloro, coordinó la destrucción de una granara antitanque RPG-7, la cual fue decomisada a la ciudadana Carmen Patricia Ávila Ramos durante la ejecución de la Operación Omega-7. El pasado 2 de agosto de 2021, se realizó en Olanchito la detonación del explosivo ejecutada por los tenientes Henry Humberto Gómez Aplicano y Eduardo Daniel Valladares, asignados al Escuadrón Antibombas de la región noroccidental de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Y la lucha frontal que ha tenido la Policía Nacional contra el narcotráfico, miembros de estructuras criminales y otras acciones ilícitas, ha jugado un papel preponderante bajo las nuevas estrategias implementadas en materia de seguridad, logrando obtener importantes resultados contra estos flagelos. Desde el año 2014 hasta junio del año 2021, se detuvieron 916 personas mediante orden de captura pendiente en su contra por diversos delitos. De igual forma, 576 ciudadanos fueron arrestados por posesión de droga, 626 por tráfico de drogas, 167 por asociación ilícita, 43 por extorsión, 39 son por facilitación de transporte para el tráfico de drogas y 13 por facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas. Y en los deportes, la UEFA informó que ha abierto un procedimiento disciplinario contra la Asociación de Fútbol de Inglaterra por el comportamiento de algunos hinchas durante la final de la Eurocopa del mes pasado. La final, ganada por Italia en la tanda de penales, se vio empañada por los enfrentamientos entre aficionados y policías en el estadio de Wimbley y sus alrededores, en los que varios hinchas sin entrada rompieron los cordones de seguridad. La UEFA abrió una investigación disciplinaria dos días después de la final y la FA recibió cuatro acusaciones por invasión del terreno de juego por parte de los hinchas, lanzamiento de objetos, disturbios causados durante el himno nacional y el uso de bengalas. Hasta aquí este resumen de noticias. Les saluda el periodista Alex Espinal. Gracias por estar con nosotros. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Active la campanita para que sea notificado o notificada de nuestras futuras y próximas transmisiones. Que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!